Música 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 Voy a aquel lado, voy a aquel lado parejo. Voy a aquel lado, voy a aquel lado. La historia es de un dozañero, parecía de más edad. Fue allá en el valle de Juárez, donde corría el alazán. Era muy bella su estampa, muy fino aquel animal. El Rafa Costa fue a verlo, para comprar el corcel. Con billetes al contado, a Japs lo llevó con él. Cruzó el río en Santa Teresa, fue al rancho al amanecer. En él se apartó el caballo, de Japs lo vieron jugar. De buen grado los caballos, él llegó a dominar. Falcándole en buenos tiempos, las bolsas les fue a ganar. De modesta, una sexteta, el Rafa los fue a invitar. La bolsa, más de cincuenta, y abierta les fue a ganar. A una yegua, pico enancas, y los otros más allá. El santo niño en las puertas, la tierra es caro al brincar. ¡Gracias! ¡Gracias!